El Cava cierra 2015 con un incremento en sus ventas de un 0,76%, superando los 244 millones de botellas vendidas. Estos datos los ha dado a conocer el Consejo Regulador del Cava en la presentación de sus resultados anuales. El crecimiento global de las cifras del sector se deben en parte al aumento del 1,64% en las exportaciones, con más de 157 millones de botellas vendidas. La producción de este año ha sido positiva. Hemos vuelto a recuperar casi el récord absoluto en la expedición de Cava, con 244 millones y algo más, y por lo tanto estamos muy satisfechos. Este año hemos crecido el doble que el año pasado crecimos, por lo tanto más satisfechos todavía. Destaca la recuperación del mercado europeo, que crece un 2,15%, gracias a Alemania, que sigue liderando el sector, y a la progresión de las ventas en Francia. Otro de los datos positivos para el Cava ha sido el incremento del 8,6% en un mercado tan importante como Estados Unidos, donde se han vendido 19,7 millones de botellas. En cuanto al mercado interior, se ha producido un ligero descenso del 0,8%, debido al retroceso del último trimestre del año. Una de las mayores alegrías del Cava en 2015 ha venido de la mano del Cava Premium. Las ventas de Reserva y Gran Reserva han crecido un 7,33%, alcanzando los casi 30 millones de botellas. El mayor incremento se ha registrado en el mercado exterior, situándose en los casi 10 millones de unidades vendidas. El Cava Premium para el conjunto del sector es determinante del futuro. El Cava Premium es primero la calidad que nosotros queremos demostrar en el mundo y ha tenido un desarrollo que ya venía del año pasado y del anterior espectacular. La mejora de las expediciones y el aumento de la distribución mundial del Cava Premium son los grandes retos para el sector en 2016.